¡Hola, hola! Hoy tengo conmigo a un malvado tiburón. Es broma, no es para nada malvado, ¿a que no? ¿Qué tal estáis chicos? ¿Preparados para dibujar tiburones? ¡Venga! ¡Y empezamos! Vamos a dibujar el primer tiburón de todos. ¡Un pequeñito bebé tiburón! ¡Yupi! ¡Mirad qué simpático! Seguimos ahora dibujando muchos más, porque los vamos a colorear luego con los colores del arco iris, cada uno de un color diferente. ¡Wow! ¡Genial! ¡Ya tenemos dos! ¡A por el tercero! Como veis, son dibujos muy sencillos, que podéis hacer en vuestra casita siguiendo este vídeo paso a paso. ¡Bien! Si no queréis dibujarlo con un rotulador, también podéis usar un lápiz. Seguro que os queda genial. Y ahora sí que sí, el último tiburón, el número 5. ¡Cinco tiburones bebés! ¡Genial chicos! ¡Vamos ahora a repasarlos! Así no será muy fácil de colorear y nuestro dibujo quedará super vistoso. ¡Venga! ¡A seguir repasando todos los tiburones! El tiburón es un animal marino muy grande, aunque también los hay pequeñitos. ¡A vosotros os gustan! ¿O tenéis otro animal marino favorito? Sin duda hay un montón. Yo creo que me quedo con los delfines. ¡Eso sí que son de mis favoritos! ¡Wow! ¡Genial! ¡Ya tenemos a los cinco tiburones dibujados y repasados! ¡Vamos ahora a darles color! Comienzo por el primero, de rojo. Vamos rellenando todo nuestro tiburoncito. También podéis colorearlo con ceras o témperas. Con un rojo más oscuro relleno su boca. Y sigo ahora con la boquita del segundo tiburón. ¡Vamos a colorearlo de naranja! ¡El segundo color del arco iris! Este color siempre me recuerda a las mandarinas. ¡Genial chicos! ¡A por el tercero! Primero su boquita y ahora escogemos el color, color amarillo. ¡Yupi! El amarillo es el color del solete. Venga, a por el cuarto tiburón, de color verde. El color de la naturaleza. ¡Wow! Le dibujamos el detalle que nos faltaba y ¡listo! ¡Bien! Seguimos ahora con el último tiburón. Y en este caso lo pintamos de color azul. También podéis dibujar seis tiburones y pintar el sexto de color violeta. Así ya tendríais todos los colores del arco iris. ¡Wow! Mirad cuántas olas estoy dibujando en nuestro dibujo marino. ¡Genial chicos! Ya hemos terminado nuestro lindo dibujo. Espero que os haya súper encantado el vídeo. ¡Hasta pronto! ¿Preparados para un nuevo dibujo relacionado con este día tan especial? Hoy vamos a dibujar un animal Un animal que tiene un caparazón Y no es un cangrejo Mirad, le estamos haciendo unas manchitas en su caparazón ¿Ya sabéis de qué animal se trata? ¡Exacto! ¡Es una tortuga! Esta tortuga es terrestre ¡Nos ha quedado muy bien! Ahora vamos a repasar nuestro dibujo con un rotulador de punta más gordita Repasamos su cuerpo, sus patitas Su cabeza La boca con la lengua El ojito Y todo su caparazón Incluyendo sus manchas ¡Mirad qué tortuga tan mona nos ha quedado! Ahora vamos a colorear nuestro dibujo con témperas sólidas Y voy a usar todos los colores del arco iris ¿Que no sabéis cómo lo voy a hacer? Pues va a ser muy divertido Voy a pintar cada una de las manchas de su caparazón De un color diferente Ya hemos usado el color rojo para dos de sus manchas Y la lengua Y también el color azul Usamos también el color naranja Y el color amarillo que se le parece muchísimo El color rosa y el violeta no pueden faltar ¡Qué tortuga tan colorida nos va a quedar, chicos! ¿Os gustan los animales multicolor? Yo nunca he visto ninguno Pero en los dibujos quedan muy graciosos ¡Mirad, nos ha quedado muy bien! Ahora vamos a usar el verde oscuro para el fondo de su caparazón Pero tenemos que tener cuidado, chicos ¿Sabéis por qué? Os contaré una curiosidad sobre las tortugas Y es que, aunque su caparazón parezca muy duro y resistente La verdad es que... Los caparazones de las tortugas son muy frágiles Y hay que tener mucho cuidado Son como sus casitas portátiles Además, las tortugas pueden vivir muchos, muchos años Incluso pueden llegar a vivir casi 200 años ¡Eso es mucho tiempo a su bies! También usamos el color verde clarito Para pintar todo el cuerpo de nuestra amiga la tortuga ¿Os habéis fijado que las tortugas no tienen dientes? Y sus oídos son invisibles No se pueden ver por fuera Pero los tienen por dentro ¡Esta tortuga me recuerda a las tortugas ninja! ¡Qué bonita nos ha quedado! ¡Me encanta el resultado! Espero que a vosotros también os haya gustado mucho Y que disfrutéis del día de hoy de la naturaleza ¡Hasta pronto!